Bueno señores, ha checado el día por fin en el que Minecraft Education va a la vez que Minecraft Java y ya tenemos aquí la nueva actualización con no solo el Nether, Dios que ganas tenía del Nether sino también el Clis and Caves, o sea cuevas y acantilados así que tenemos doble actualización, doble de cosas, pero no pasa nada que os lo traigo aquí todo súper resumidito todas las novedades. Lo primero de todo, tenemos nuevas skins para nuestros jugadores el pack de aspectos de amigos con unas cuantas como veis bastante chulas y muy amigables molan mogollón, yo me quedo con la mía de científica que es que me gusta mucho pero ya cotillaré por aquí lo que hay y os invito a hacerlo a vosotros también en ajustes, el menú de accesibilidad también se ha renovado y han añadido algunas cositas aunque bueno, en el fondo todas estaban por ahí desperdigadas en otros ajustes pero que sepáis que ahora está todo aquí más global y otra cosa que me parece además súper chula que se ha añadido dentro de los ajustes es el sonido dentro del sonido ahora no solo podemos desconectar en general la música sino también el ambiente, los bloques, las criaturas, los jugadores bueno, todas estas opciones que veis por aquí y que la verdad están muy bien y ya venían haciendo falta, que esto en Java lo podíamos hacer ya desde hace bastante tiempo dentro de jugar los menús y todo sigue funcionando exactamente igual pero en la biblioteca sí que deciros que aunque tenemos más o menos las mismas temáticas en historia y cultura se han añadido unas cuantas cositas más interesantes y tenemos un nuevo apartado de clima y sostenibilidad con un montón de mundos que ya estaban en otros lados pero los han unido aquí para hablar sobre todo y trabajar el medio ambiente y todos los temas relacionados con el cambio climático y ahora ya sí que nos vamos a meter dentro de un mundo para ver todas esas novedades que han llegado con las dos actualizaciones que hemos recibido ahora mismo como os decía hemos pasado de la 1.14 a la 1.17 eso quiere decir que hay muchas cositas nuevas si nos venimos al inventario estoy en creativo veis se nota ya que hay bastantes más bloques que antes en construcción tenemos todo lo relativo a estas rocas y todo lo que encontramos ahora en el nether porque ha cambiado y tenemos cosas más guays tenemos nuevas maderas, nuevas piedras veis por aquí también que hay nuevos bloques de cuarzo tenemos magnetita no voy a entrar mucho en esto y tenemos cobre también que el cobre mola bollón pero he dicho que no voy a entrar mucho en esto porque ya hay cantidad de youtubers que os han hablado de esto en las actualizaciones normales y esto es exactamente lo mismo así que no me voy a extender mucho en armaduras igual tenemos la armadura de inframundita y también tenemos el catalejo que mola un huevo luego en los objetos igual tenemos todo lo relativo a la actualización del nether tenemos a los ojelotes bueno lo podéis ver por vosotros mismos y yo creo que si le haré un capítulo al bloque target o objetivo porque se lo merece y voy a coger también el de estructuras porque hay novedades con este bloque pero las vemos ahora cuando terminemos esta super quick y super rápida review de las novedades de objetos que tenemos también tenemos para rayos la amatista como no que la vamos a encontrar también en naturaleza que tenemos todos estos bloques del nether tenemos aquí la amatista todo esto se encuentra en las cuevas y tenemos también los nuevos animales los nuevos mods de los ojelotes tenemos las cabras todo está por aquí en diferentes huevos os dejo que lo descubráis para que este vídeo no se haga eterno y como os he dicho hay novedades en cuanto al bloque de estructuras lo primero de todo no nos va a dejar usarlo como normalmente tenemos que darnos permisos de profe para utilizarlo y ya con los permisos de profe sí que nos va a dejar utilizarlo y ojo al dato ahora tenemos todos los modos que teníamos en la versión de java os dejo por aquí arriba el vídeo en el que explico cómo funciona el bloque de java porque es que es muy muy parecido solo que los menús son diferentes y os prometo un tutorial rápido del bloque de estructuras a futuro pero lo que os quería enseñar es que ahora podemos no solo exportar en 3D sino guardar las estructuras y exportarlas que significa que las podemos exportar que vamos a poder guardar construcciones y pasarlas de un mundo a otro no es tan sencillo como parece pero os prometo que se puede hacer y haré un vídeo explicándolo porque esto abre un mundo de posibilidades para poder estar trabajando cada uno desde su casa y luego ponerlo todos en común veis este podemos guardarlo en la memoria del mundo o guardarlo en nuestro dispositivo así que bueno estas son las novedades que si claro os las he contado rápido porque no me he puesto aquí a enseñaros todo lo que viene todo lo que ha llegado ya de las cuevas y del nether pero es que ya os digo que os metéis y lo miráis en youtube en cualquier otro canal que estén más especializados que yo no voy a entrar a ver cada uno de ellos y también deciros que en la descripción del vídeo os dejo el enlace a la lista de los comandos actualizadas porque han entrado comandos nuevos muchos relativos a esos cambios que os he enseñado antes como el de música pero también otros interesantes como el de structure o el de write por ejemplo vale esperad a ver ahí lo tenemos entonces os invito a que lo visitéis todo y a que os sumerjáis en este mundo de novedades porque la verdad que ya venía haciendo falta y madre mía chicos yo creo que esto ya se merece celebrarlo y en próximos vídeos iremos viendo todo esto desgranado si queréis que hable de alguna cosa en específico dejádmelo en los comentarios y lo voy preparando muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!